En fin, todos estos temas, más el dengue, más la gripe, son los temas de la salud, los temas del día a día nuestro, los temas que nos importan a todos. Y para eso está el doctor Matías Norte. Querido Tordo, bienvenido, buenos días. Buen día, Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Tordo? ¿Bien? Bien, bien, en la batalla constante, por supuesto, porque estamos, bueno, ahora es el público conocimiento, el abrazo que hubo al Hospital de Clínicas. Pero es algo que no es solo del Hospital de Clínicas, sino que está pasando en toda la salud argentina, producto de la decadencia que tiene la salud argentina y la falta de inversión en tantos años de evolución. Si bien un poquito con la pandemia hubo una incorporación de tecnología y un ayornamiento a los últimos estándares a nivel edilicio, todavía estamos en problemas a la hora de pagar los honorarios de los médicos y de tener profesionales de gran envergadura, de gran magnitud, porque esos profesionales hoy eligen estar en otros lados, en otro país. Los médicos no escapan a la crisis económica que viene desde hace años y años y eso impacta en sus honorarios. Muchos le enmiendan la responsabilidad de este gobierno que tiene cuatro meses, pero yo insisto, el kirchnerismo todo lo que tocó lo rompió. Mirá que ni siquiera la crisis de la salida tan traumática de la convertibilidad había logrado diemar el sistema de las prepagas, sin embargo, logró primero con el proceso lento pero macabro de que los buenos médicos, y los médicos de cabecera de cada uno se iban yendo de los planes de ciertas prepagas, por no decir de las prepagas, y ahora, claro, han logrado que las prepagas se caracterizaran hace años porque no tenían forma de defenderse por los cepos, recontra cepos, controles, medidas de... Vos sabés muy bien todo lo que es la importación. Cuando un Estado tan malamente se mete en el negocio de comercio exterior, tan marxistamente, tan perversamente, bueno, genera estas distorsiones, estos desastres, ¿no?, que ha generado en un sector que era, realmente a pesar de las crisis, venía soportando todo, ¿no? Exactamente, y aparte, si uno va a los números concretos, estamos hablando de un aumento desde el 2020, ya estamos hablando de otros gobiernos y demás, desde el 2020, los pañales, por ejemplo, aumentaron un 1.900%, los materiales descartables 1.800%, te haces una radiografía de tórax que cuesta 1.500 pesos, 1.500% más de lo que te costaba en el 2020, y los contrastes endovenosos cuestan 3.500% más que lo que costaba en el 2020, o sea, todo esto se fue encareciendo, la devaluación, estamos de acuerdo, pero los insumos siguen siendo en dólares, y esto, por supuesto, es imposible ser absorbido por la prepara, es imposible ser absorbido por el hospital público también, ¿no?, es muy difícil sostener... O sea, además se tiene indigriminadamente gente del exterior, ¿no?, indigriminadamente, hay tour de paraguayo, peruano, que viene de tour a operarse acá, hasta cambio de válvula, al hospital público, que no aguanta más. Exactamente, y por supuesto que hay que empezar a modificar un poco las políticas de salud y reestructurar el sistema de salud de la Argentina, un sistema de salud donde convive el sistema social, de la obra social, el sistema público, la prepaga, y el paciente de bolsillo, que hoy el paciente de bolsillo, el paciente privado, es uno de los menos, o sea, la gente no puede pagar un tratamiento, había gente, hasta hace años atrás, donde decían, bueno, yo ahorro mi plata en vez de pagar la prepaga, cuando necesito voy y pago lo que tengo que hacer, me tengo que hacer una cirugía, voy y la pago, bueno, fantástico. Hoy es imposible pensar en pagar una cirugía, estamos hablando que un día de internación cuesta entre 500 y 1000 dólares, si vos hablás de un paciente, por ejemplo, que está neutropénico, que está con las defensas bajas, que está en tratamiento con quimioterapia, que hay que internarlo, hay que hacer una especie de burbuja y de aislamiento en una habitación con tratamientos especiales, estamos hablando de 2000 dólares por día, y eso es lo que tendrías que vos poner de tu bolsillo, si no tuvieras prepaga, si no hubiera salud pública. Mientras tanto, ahora, la salud pública está sosteniendo todo eso, y ese gasto no es que le sale más barato al hospital porque es un hospital público, digo, no, no, ese gasto sigue siendo el mismo, si esa internación sale 2000 dólares, el hospital público pone 2000 dólares, y el hospital público tiene un presupuesto anual que habitualmente, entre marzo y junio, ese presupuesto se licúa totalmente, desaparece, ¿por qué? Por los cambios, las fluctuaciones en la moneda. Claro, por el tema macro. Antes de pasar al dengue, ¿cómo recibiste esta presentación por carterización? Que me consta, por ejemplo, hace unos años, 4 o 5, te cubrían más o menos un perno corona por año, las prepagas sin distinción, más o menos, ahora te cubren 8 mil pesos, digamos, ahí se carterizaron todas, ¿no? ¿Cómo recibiste esta denuncia? ¿Qué opinás? Yo creo que, a ver, yo me pongo en el lado siempre del paciente y creo que la salud argentina siempre fue una bomba a punto de estallar y me parece que ahora ya oficialmente estalló y estamos recolectando los pedazos y tratando de reconstruirnos. Lo que quedó en pie, quedó en pie, hospitales que quedaron en pie, quedaron en pie, clínicas privadas que quedaron en pie, quedaron en pie, fantástico. Pero bueno, hay que poner un poco de lógica a la situación, siempre defiendo al paciente, ¿no? Pero hay que poner en lógica a la situación. Si uno se pone del lado de la prepaga, estamos hablando que para sostener, vos con todos los afiliados podés llegar a sostener con la cuota un 5, un 6% de los pacientes más graves que tenés. Entonces, es muy difícil, deberíamos, el aumento de la prepaga para que sea redituable económicamente o al menos terminar empatado, puede llegar a ser hasta de un 1.000%. Y obviamente es insostenible, no está bien, me parece que no está bien liberar las prepagas a que hagan los aumentos que tengan que hacer porque ese aumento es casi infinito, pero también hay que ponerle razonamiento, quitar el corazón de lado y poner razonamiento, las prepagas no pueden seguir sosteniéndose con estas cuotas que están teniendo o congelando el precio, porque los insumos solos ya están generando gastos que desde el 2012 a hoy estamos hablando de un aumento de 14.000% en insumos médicos. La inflación es muy dañina, hizo mucho daño la inflación. Bueno, hay que dominar ese monstruo porque es lo que arruinó toda la economía argentina. Pasemos a un tema, vinieron varios días por debajo de 15 grados, bueno, ahora esto es un poquito más tarde, pero hubo un par de días que sirvieron justamente para domar esta bestia al mosquito del dengue. Contame qué estás viendo vos. Hay menos casos de dengue o hay menos consultas de dengue, por supuesto, pero el dengue no se fue. Bueno, nosotros sabemos que las larvas del mosquito pueden llegar a eclosionar ocho días después de haber sido generadas. Lo único que están es a la espera de una nueva temperatura elevada, más allá de los 15 grados, para poder seguir cumpliendo con el ciclo de vida del mosquito. O sea que esto en cualquier momento puede devolver y sobre todo un día como hoy, que por ahí se esperan máximas de 25 o 26 grados. Bueno, entonces tenemos que estar alertas y atentos. Yo creo que llegaron los repelentes y llegaron de forma tardía, por supuesto, no podría entender si es una mera casualidad o una cuestión de mercado, pero lo que hay que hacer, habría que ir a comprar repelentes, tener repelentes en sus casas y seguir cuidándose contra el mosquito, utilizando ropas largas, manga larga, pantalón largo y, por supuesto, evitando que se acumulen aguas y limpiando los reservorios que puedan llegar a tener uno en la casa. Ojo en casa, ¿no? Tordo en casa, sobre todo en la parte baja, ¿no? Recipientes y mirar bastante el piso, me han dicho, ¿no? Exactamente, y si tenés alguna especie de rejilla de desagüe, bueno, está bueno que tires agua hirviendo ahí por esa rejilla, por ese desagüe, para que no vas a poder limpiar todo, pero por lo menos que no sobrevivan esas larvas o los posibles reservorios de mosquitos. Si tenés algún recipiente que vos sí, verdaderamente, lo podés limpiar, no alcanza con sacarle el agua y darlo vuelta, sino que tenés que cepillar los bordes de ese recipiente, el interior, para que se terminen de despegar todas las larvas que puedan llegar a estar ahí esperando una temperatura correcta para eventualmente convertirse en el mosquito que te va a picar. Aclaración, que mil veces te lo pregunté, pero te lo pregunté una vez más. El mosquito, en agua limpia, no en aguas estancadas, por ejemplo, putrefactas o de cloacas, sino en aguas limpias. En aguas limpias, pero ojo, porque acá hay un concepto que la gente se equivoca. Bueno, si vos tenés la pileta absolutamente verde, oscura, que no se ve el fondo, y vos decís, esto es un agua estancada, es un agua podrida, sí, es un agua podrida, es un agua estancada, estamos de acuerdo, pero ahí el mosquito también crece. Entonces, atentos. Atentos porque hay mucha gente que dice, bueno, esto es un agua podrida, es un agua estancada, pero en realidad todavía sigue, tiene algo de vitalidad para darle el medio correcto al mosquito para avanzar. ¿Sabes que no me explico, Torno, por qué el Estado no vacuna contra el dengue? No me lo explico eso. Yo creo que tiene que ser la política de salud próxima a implementarse, pero lo antes posible, no podemos esperar que venga el verano que viene. Yo me hago la pregunta si verdaderamente podemos suplir a toda la población con la doble dosis de la vacuna contra el dengue, porque es una vacuna nueva, porque hay que ver si desde su origen nos pueden mandar el stock necesario que nosotros necesitamos, que son 100 millones de vacunas, pero si la respuesta es sí, creo que hay que poner la plata y tiene que ser la emisión de este invierno. Bueno, si nosotros empezamos a vacunar contra el dengue en verano, ya estamos llegando tarde, porque imagínense que tarde entre 15 y 21 días empezará a hacer efecto la primera dosis, pero vos el efecto general de protección contra anticuerpos lo vas a tener después del tercer mes que te aplicás la segunda dosis. Antes de despedirte, ¿ya nos tenemos que dar antigripal o no? Hay que darse el antigripal, estamos llegando tarde hacia el antigripal, pero bueno, un poco se desdibujan la diferencia entre estaciones, tenemos un otoño medio veraniego, entonces habitualmente nosotros la antigripal la empezamos a dar en marzo, ahora arrancamos en abril, el calor se extendió durante todo marzo, si tenés más de 65 años, si estás embarazada, si, bueno, porque ni hablar, si sos personal de salud o que está en constante trato con la gente, tenés que vacunarte contra la gripe, contra el virus influenza, y si no tenés ninguno de estos criterios, bueno, pero tenés factores de riesgo, problemas de corazón, diabetes, o has tenido cáncer en algún momento, más allá de que lo hayas superado, tenés que vacunarte contra la gripe, ni hablar también, por supuesto, si tenés acceso económico, sos joven, pero querés vacunarte contra la gripe, podés hacerlo, pero por supuesto que la diferencia, es todo el grupo anterior que mencioné, si no tenés ningún factor de riesgo, podés vacunarte, está bueno que te vacunes, pero vas a tener que pagar la vacuna. ¿Quién no se tiene que dar la antigripal? No se tienen que dar la antigripal los menores de 65 años de edad que no tienen factores de riesgo, pero si quieren, vénsela, está bueno. Ahora, después los menores de 6 meses, los recién nacidos, no tienen que darse la antigripal, pero los niños entre 6 meses y hasta 5 años deben darse la antigripal. Los inmunodeprimidos no deben darse la antigripal. Perfecto, perfecto. Tordo, buen fin de semana, un fuerte abrazo, y hablamos, bueno, todo el tiempo estamos en contacto, por supuesto, gracias por la gentileza de siempre, querido Tordo. Un abrazo, Nacho, gracias. Gracias, Matías. El doctor Matías Norte es un eminente cirujano oncológico de cabeza y cuello.